Pese a la negativa que han mostrado algunos taxistas por modernizar sus unidades de trabajo, la empresa Axertis, especialista en la implementación de GPS y sistemas de rastreo, insistió en que más que una obligación, la medida ya es una necesidad para el gremio. Para el conductor que es nuestro afiliado, se siente sumamente seguro por esa parte, ¿Por qué? Porque en todo momento al oprimir un botón de pánico, como lo comentábamos ahorita por estadísticas, 2010 para nosotros nos presentó cerca de 10, de 12 servicios mensuales. Ahorita 2011 estamos alrededor de 7 servicios mensuales de botón de pánico. Muchos son por algún intento de robo, por un seguimiento de una unidad extraña, por un asalto directamente a nuestros conductores. Y en ese momento que oprime el botón de pánico, se activan protocolos establecidos ya directamente aquí en nuestra central de monitoreo.